Hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del Rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos, de tus labios se desprenden palabras amables, Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero, eres tan glorioso, tan majestuoso, cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia, avanza para realizar obras imponentes, tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen a tus pies, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre, tú gobiernas con un cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro, mirra, aloe y acacia perfuman tu manto, en palacio de marfil la música de cuerdas te entretiene, hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte, a tu derecha está la reina, lleva joyas del oro más fino de ofir, escúchame, oh hija de la realeza, toma en serio lo que te digo, olvídate de tu pueblo y de tu familia que están lejos, pues tu esposo, el rey, se deleita en tu belleza, honralo, porque él es tu señor, la princesa de tiro te colmará de regalos, los ricos suplicarán tu favor, la novia, una princesa, luce gloriosa en su vestido dorado, con sus hermosas vestiduras la llevan ante el rey, acompañada por sus damas de honor, que procesión tan alegre y entusiasta, cuando entran en el palacio del rey, tus hijos se convertirán en reyes como su padre, los harás gobernantes de muchas tierras, traeré honra a tu nombre en todas las generaciones, por eso las naciones te alabarán por siempre y para siempre, amén. Señor, en este día quiero darte gracias por estar siempre presente, con tus brazos abiertos y listos, para acogernos en tu misericordioso corazón, gracias por darme todo lo necesario para mi sustento y el sustento de mi hogar y gracias por bendecirnos cada día y aumentar nuestra fe. Padre amado, te suplico que cada persona en el mundo pueda sentir la grandeza de tu mano obrando en sus vidas y al mismo tiempo puedan comprender que tus planes son perfectos y que cada cosa que sucede tiene una razón de ser. Gracias por este nuevo día que sin duda será mejor y diferente al de ayer. Hoy confiaré y aceptaré los planes que tú tienes para mi vida, porque tú eres bueno y siempre me llevas por camino de bienestar y bendición. En Cristo Jesús. Amén y Amén.